La experiencia no es muy avanzada, entonces quizás se tarden más en lograrlo. Entonces, vamos a la otra ventana. Y siempre que quieras hacer una ventana de fallo, debes recordar que siempre hay un índice. El índice es como el tamaño de tu dedo índice y calculas el tamaño. Digamos que en esta posición, hasta esta posición, es la línea de fallo que vas a abrir. La línea de fallo se abre, basta con dos DHR, que viene a ser el doble heart refresh, que es lo que estamos utilizando, el heart refresh. Como son dos, son dos dobles heart refresh. Entonces, si tú te barras, o sea, estás en esta posición y te barras y llegas a la altura del índice con el DHR, automáticamente la línea de fallo no se va a abrir, porque este espacio es muy corto para que se abra. Entonces, tiene que ser lo bastante corto, la barrida hacia atrás, para que se abra. Como no vamos a utilizar el modo básico, que es contra la pantalla, porque no queremos entrar en la parte del piso, sino que queremos crear una línea de fallo doble, utilizamos otra versión del DHR, que es con el barret. Hay diferentes tipos y variantes del DHR, son muchísimas, muchísimas variantes, pero no vamos a tocar ese tema, pero sí te voy a explicar algunos detalles que diferencian al DHR. Hay DHR que aplicas el clásico, el modo clásico, verdad, de la posición clásica. Hay otro que exige la patada, exige la patada en la línea de fallo, ¿ok? Hay otras que se hacen con espadas de doble mango, hay otras que se hacen con el DK, o sea, el Dive Key, más el DHR. La que ves a continuación, que es la carrera invertida, con el DHR, ¿ok? Pero estas son básicas, básicas, líneas de fallo básicas para crear, porque hay líneas de fallo más complejas, más complejas, que necesitan más rapidez del barret. Entonces, para crear una imagen más larga y más precisa, y con mayor rapidez, utilizan el fretlash, ¿ok? O el fretlash invertido. Cualquiera de esos dos son más rápidos que los actuales. Ahora, vamos a abrir la ventana de fallo. Como te dije, en el primer lugar, debes tener en claro que el índice. No debe ser ni más ni menos, tiene que ser muy preciso. Pones la posición a esta distancia, te barres lo suficientemente corto, tampoco, no muy lejos de la línea de fallo, ni tampoco muy cerca. Y ves la imagen del DHR, si no conoces cómo hacer el, cómo presionar el, para que sigan sucesivamente, continuamente, apretas cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, para abrir la línea de fallo. Una vez abierto, te desplazas hacia arriba, te mueves, usas el desplazamiento, pero no llegas hasta el switch, te detienes antes del switch. Entonces, llegas a una posición, ¿ok? Mires como si fuera la regla, es ahí, te desmaterializas, aprietas el doble salto, y aprietas los diagonales hacia el costado. No utilizas ni un botón más. Lo que va a durar aquí es un pequeño receso, porque la pantalla está tratando de empujar a través del parpadeo a alugar hacia la línea de fallo que está adentro, de un cuarto que es inaccesible en el juego. Entonces, lo que tú vas a escuchar son los pasos de alugar. Vamos a andar, ¡pop! 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 Que va a querer entrar. No te desesperes, dura poco tiempo, y cuando ya entre, digamos que vamos a quedar encerrados en ese cuarto. Una vez ya dentro del cuarto, como verás, estamos encerrados, pero hay el salto para poder entrar, ver lo que está arriba, y la ventana de arriba. Como verás, ahora para salir, pues se usa una library card, pero esa library card te va a hacer que llegues hasta el castillo normal. Yo creo que es mucho llegar hasta el castillo normal y de nuevo tratar de regresar a castillo invertido. Entonces, hay otra forma de salir, que también la vamos a hacer con un DHR, buscando la línea de fallo horizontal. Ya no va a ser lineal. Esta vez va a ser la línea de fallo horizontal. Entonces, lo que tú vas a hacer es que vamos a subir, y como te dije, te vas a topar con esta zona. En la versión del Sega Saturno, cuando entras a esa puerta, entras al Secret Garden. En esta versión no hay nada, absolutamente nada. Entras y es un cuarto donde hay un safe que está como que con el roche y todo eso. Pero lo importante de este lugar, si uno está buscando el porcentaje, para lograr el 0.3, estos tres recuadros, son puntos básicos, es un cuarto difícil de entrar, pero te recomiendo lo practiques y con un poco de suerte, quizás, y perseverancia, vas a poderlo lograr. Ya una vez aquí, vas a tratar de salir. Entonces, ¿cómo vas a...? ¿Cómo dices? Vas a poder salir y vamos a querer la línea frontal. Lo que tú vas a hacer es meter un D, de acá, a esta altura. A la altura entre las piernas y la cintura de Alucard. Si puedes hacerlo más... más prolongado, o sea, como a la altura de la cabeza de Alucard, sería fantástico, porque así vas a utilizar menos de HR para poder sacarlo, sacar a alto. Pero recuerda que una vez que ya no puedas ver a Alucard, o sea, ya no puedes ver ni la capa de Alucard en la pantalla, utiliza por lo menos unos 4 a 5 de HR para estar seguro de que Alucard está lo suficientemente hundido en la pantalla para que cuando desactives los de HR puedas salir libremente. ¿Ok? Gracias por ver el tutorial. Gracias por la oportunidad. Gracias a los amigos del Club de Castelvania en Facebook, al Castelvania Latino en Facebook. Y una vez ella haciendo esto, puede salir del Castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!